definitivamente hay que buscar a qué calle a qué parque a qué anfiteatro le vamos a poner el nombre de romeo santo a la autopista que va de santiago a la línea que le quiten balaguer es bueno ponerle un nombre de gente buena a los hogares o algún salón de actos una cosa así una escuela de música algo lo que está haciendo romeo definitivamente hay que aplaudirlo todo el que está involucrado en que esto sea posible hay que agradecerle llevarle una un artista de la calidad de romeo a sitios donde no había forma de ver a romeo en vivo pero también hay que decirle a la gente que para tú decir algo bueno una gente no tiene que joder eso fue lo que manolo te estaba tratando de explicar ahorita con lo de tus películas porque la gente empieza a decir que es igual no tiene otra forma de agradar a su público y no sé si ustedes se dieron cuenta de algo de los duartianos aceptaron a romeo como dominicano otra vez porque la entrevista que ya se lo quería como envío por eso que usted usted no le puede hacer caso a todo lo de las redes es que disparatean de nada para abajo aunque lo haga mal ya no hay forma de ver acá ya no 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 si lo hubiese cometido cualquier error en su vida ya lo le indico y recordar a las personas que no va para santiago ni tampoco para santo domingo ni para puntacana porque porque ya se ha presentado en esos lugares ya él ha dado conciertos de hecho el show completo de en ese momento de su gira entonces justo que donde no podían verlo entonces ahora entiendo que en el 2020 es el concierto de utopía debe venir al estadio olímpico y llenarlo como tres veces el completo tiene que venir dígase con todos los bachater ojalá que sí ve acá que por si está hablando de estadio olímpico osuna va para el estadio olímpico y no es muy grande el olímpico no yo creo que no tiene modalidades igual que el choliseo exacto pero digo modalidad entera pero tú me dejas hablar pero tú me o tú prefieres que yo me censure no habla no no me dejas hablar un análisis que voy a hacer habla no terminen no soy como ustedes no entiendo que sea como se haga se va a llenar si a un artista del calibre de osuna no le pueden permitir que esté vacío claro dígase por ejemplo una vez vino luis miguel y hubo que ponerlo a la modalidad la mitad del olímpico se llenó vino de jt esto lo pusieron a la cuarta parte del olímpico se llenó entonces sea lo que sea va a ser un lleno va a ser un lleno pero no obligatoriamente tiene que ser ya se empezaron a vender boletas ya no 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 al contrario el que esté esperando que le regalen boletas cómprala yo creo que como hay una estructura de trabajo como hay una planificación a la capacidad que la pongan lo revienta mire que yo estoy sintiendo yo estoy sintiendo que el primo Osuna está tirando una serie de canciones que se están pareciendo una a la otra rítmicamente hablando wow yo sé más que tú si no me vas a censurar voy a decir ratón si ustedes me censuran a mi entonces fíjate que últimamente ¿cómo se llama la producción nueva de Osuna? Naviru, Nibiru ok, Nibiru y he escuchado varias de las canciones se parecen si pero eso le pasa a Waysing caballero es mi análisis yo no lo he escuchado se parecen no tienen esa fuerza y ese Paul con la de otras producciones en otras canciones donde el hombre dondequiera que tiraba esas canciones mataba fíjate que ninguna como que no te ha impactado te voy a poner un ejemplo Daddy Yankee se sienta un año y tira un leñazo Ozuna ha tirado como tres canciones y se parece a Don Miguel como que no como que no tú estás equivocado en eso no, no, no es mi análisis no estoy equivocado hay una cosa Manolo hay una cosa usted está en otra cosa yo estoy tratando de ser objetivo y simpatizo por eso yo simpatizo por el tipo pero últimamente en las últimas canciones como que está suave déjame aplicarte pero hay un punto que hay que dar hay un punto que hay que dar no he escuchado la producción completa lo he escuchado cobardes hay un punto que hay que dar Ozuna por ejemplo que Ozuna ha logrado en poco tiempo lo que ha logrado Poco Urbano que tiene un repertorio largo si muy largo tú entiendes un repertorio largo que lo puedes repetir y conocido te voy a poner un caso exactamente cuánto tiene Ricardo Aljona que no pega una canción si Aljona viene aquí llena no espérate todavía todavía porque tiene un repertorio Ozuna todavía no es una leyenda un consagrado que tú puedas decir pero tiene un repertorio lo tiene lo tiene a disparatearlo a disparatearlo a disparatearlo a disparatearlo ya Ozuna tiene un repertorio ya Ozuna tiene un repertorio más grande que Don Omar pero por mucho en menos tiempo es verdad este está en la favorita de Don Omar que tiene 20 años hay una canción que es con Sech que está pegadísima dime él no tiene canciones emblemáticas él tiene canciones que se pegaron tres producciones emblemáticas son canciones que se pegaron en su momento ustedes no saben de eso no me discuten eso Juan T.H te voy a demostrar después cuando ustedes vean que la haga así con mi que yo van a tener graba esto por favor y ponleme la fecha Manolo lo dijo ¿qué dijo Manolo? Manolo lo dijo Azarati Ozuna tú veas busca Manolo Azaroso escucha escucha el tema que se llama cobardes escucha el tema que se llama el stop de Ozuna la nueva producción tú estás ronco tú no puedes hablar y explícate algo de Dary Yankee Dary Yankee no se sienta hace un palo Dary Yankee se sienta a inventarse un baile los temas de Dary Yankee son baile para eso es viral viral más nada mira en otro orden ustedes saben que Zoe Saldaña también ha sido víctima de lo que pasa en las redes sociales publicaron una foto donde ella aparece totalmente desnuda supuestamente ella salió a desmentir estas gracias a Dios que lo aclaro estas ella salió a desmentir e incluso dijo que ella no es víctima ella dice no soy víctima de nada ni soy una gente que se queda callada yo no me siento ofendida porque llegará un momento en que la persona que esté subiendo estas fotos va a ser demandado y va a tener todo el peso de la ley porque no soy yo y se me está haciendo un daño como mujer y como ser humano nadie le tiene malicia a Sosa no no es muy buena gente nadie le tiene malicia un cuerpo noble tiene un cuerpo muy noble sin veneno en ese cuerpo nadie le tiene malicia tú lo sabes hay de todo en el mundo el galán del merengue se está viendo no Eddie Herrera el galanazo del merengue está en este momento en una situación donde un excorista está demandándolo de manera laboral porque dice dice que él le debe las prestaciones que supuestamente él lo canceló sin razón según el excorista cosa que dudo pero él dice que entonces ahora él quiere que le busquen sus prestaciones como 60 años me parece extraño parece extraño porque la empresa es más sólida exacto pero óyeme eso no es problema vaya a su secretaria de trabajo y ya eso es todo no hay que hacer sonido por eso usted entiende que como empleado usted va ya que eso no falle aquí eso no falle aquí le conviene más hacerlo en silencio es lo primero si él va a la secretaria de trabajo lleva su cosa y lo resuelve en trabajo pero si lo lleva a los medios puede que ya lo llevo a los medios eso le pasó a un empleado de Malví que se puso malcriado ay si se puso malcriado se puso a demandar ahí está perdió la demanda perdió más mira a Projito de empleado intentó robar a Malví que susto ladrón que susto y que situación lamentable pasó un ballet parking que pasó en el fin de semana un ballet parking le dijo a una señora en Blue Mall doña venga para parquearle la Jeep venga que yo sale ay dios se la parqueó adentro del mall se la parqueó se llevó que él se le iba a subir para la plaza por la escalera se llevó todo lo que encontró en el camino él le preguntó doña usted va para la cuarta yo se la subo no lo logró pero lo intentó señores es una cosa terrible va a sacar la Jeep de adentro hay que mover el edificio hay que hay que desarmar el edificio el molete va a sacar la Jeep tú sabes que otra cosita que se está moviendo hay sabores si un saboresito pero como interno tú sabes que siempre se lleva a cabo los premios Iris aquí los Iris bien claro muy bueno Manolo nominado mucho mi hermana claro ahí fue que le ganó Julissa Romualdo Julissa Romualdo ella se debe Julissa bien parece que Julissa le debe a todo el que trabajó ahí imagínate era para eso diablo diablo el algodoncito hay que errar la inyección pero le pasó el algodón le pasó el algodón y lo sopló lo sopló ay prepárate Julissa premio bueno iri iri lo pasó hágale a todo el mundo se están reuniendo porque le van a hacer su lío si no le buscan su dinerito le debe a la gente le debe a los que han trabajado supuestamente supuestamente Keita Esteves se quejó públicamente ¿quién? en algún momento Keita Esteves él lo hizo público hizo rabieta búscame mi cuarto mi amor con Chulé claro miren en el plano internacional yo no puedo decir por qué a un urbano nuestro gran confusión que se armó con Bulín ¿qué fue lo que pasó con Bulín? con Bulín en el aeropuerto lo que pasa es que allá en lo que te investigas te posan y a nosotros al que lo posan ya está preso ya está preso entonces y en Puerto Rico todos son los federales exacto entonces se armó un gran lío con Bulín para la declaración de un dinero en efectivo y luego él demostró primero que estaba en labores segundo que era estaba en el límite su visa de trabajo estaba adentro pero no lo declaró exacto no era que tenía el exceso de dinero pero sí le hicieron varias preguntas de lugar y le tiraron a los perros recuerden a Parruco y oigan bien nosotros que hemos viajado toditos a trabajar si usted declara el dinero si usted lo pone en el papel dice yo traigo tanto cantidad no joden con ya 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 póngalo escriba ya Farruco marcó un presidente y Farruco es boricua y como quiera tú que eres dominicano no entiendes sin embargo en Nueva York él cometió un error Bulín lo dijo incluso en un video que si él se dispone él embaraza a Fefita la Grande oye Fefita le dijo atrévete a que no lo hace o sea que tienen el mismo empresario te viste Sara tienen que esperar los 90 años para que el milagro se dé ah en dos años entonces tienen el mismo empresario el meneo tapea el de Vidal se debió que la confusión se debió precisamente a todo lo que explicó el nagüero que además le hicieron todo y que él se quedó totalmente clean no se aclaró muy bien pero se dice que lo de yo el meloso ya está resuelto ya está resuelto ya está resuelto se dice no 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 solamente sino como que prácticamente será desestimada la demanda prácticamente o sea que el muchacho no va a tener que porque en otros casos recordemos que en otros casos con pedir perdón públicamente se resuelve no en ese mismo orden él lo hizo no porque en el caso de un menor donde hay un menor perjudicado no procede y en ese mismo tenor ya se desestimó las peticiones que había hecho la banda de Fausto Polanco del lado de Fausto Polanco como la banda como la banda el lado de Fausto Polanco banda y banda y banda no no el bando el bando el lado el lado el lado de Fausto Polanco la banda la banda el bando cámara aquí cámara aquí el bando te voy a ayudar bando de delincuentes lo que pone en comentarios a Billy le hacen bullying tú compraste la boleta desgraciado no fuiste no lo apoyan entonces es muy bueno nada más pero no lo apoyas y nosotros sí lo apoyamos y tú no lo apoyaste nada más sabe poner en comentarios la monazo entonces ya eso se desestimó ya un juez dice que no hay apelación que el presidente sigue siendo Alexis Beltré pues habrá premio este año en diciembre van a dar premio sí sí ellos están en reuniones sí ya mayo febrero Alexis había dicho que eso no afectaba el hecho de que estuvieran haciendo eso no afectaba lo que pasa es que de manera interna ellos están divididos para las votaciones internas para los nominados las votaciones de nominados pero eso es ahora en diciembre se nos quedó lo de Ozuna de ahorita se nos quedó que Ozuna ayer estaba en los minas grabando con Jerry Kong y con Kiko El Creyce un aplauso por Ozuna aplauso por Ozuna mi preferido Ozuna hay una cosita porque tú querías que grabaran con lápiz no 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 la cosita que le ha tirado el público es que muy bien muy buen gesto de Ozuna grabar con esos muchachos pero han dejado esperando a Nabel eso no va la canción de Nabel se grabó pero no salió en el álbum que fue la promesa que le hicieron Nabel tiene que hacer su esfuerzo también yo creo que eso lleva un proceso acuérdate que Nibiru entró dentro de un concepto tal vez dentro del concepto ese no entraba la canción de Nibiru está lleno de featuring pero bueno sí pero era la canción de Nabel que no entró Nabel está lleno de featuring lo que más es featuring Nabel tiene que hacer primero para exigir exigir no no puede exigir no no él se ha comportado humilde Nabel se ha comportado humilde claro yo Ozuna y le ando fino a Nabel porque Nabel es amigo de New York el que estaba aquí New York el artista el artista Kiko el Crazy y atención Cherriscon copien del Alfa el Alfa después que grabó con Bad Bunny se le aparecía en los conciertos a Bad Bunny para subir y cantarla entonces no esperas que lo llamaran no esperes que lo llamen ya Ozuna vino ya Ozuna grabó lo subió lo subió seguro el equipo de Ozuna le va a dar el trato a la canción que va no se sienten a esperar fájense a caerle atrás Ozuna Ozuna la vaina Ozuna puedo subir Ozuna que tenemos Ozuna yo te abro claro haga su diligencia copien del Alfa copien del artista no pero tampoco es hija tanto que se le aparezcan que se aparezcan no 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 compren su boleta y vayan a los conciertos de él compren su boleta y vayan a los conciertos de él y se gavencen la tarifa copien del artista el artista número uno de República Dominicana actualmente el Alfa mira que no no es importante porque por ejemplo el Alfa en la gira del pueblo no 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 Manolo él me lo está haciendo de maldad es importante él me lo hace de maldad el Alfa el número uno el comentario no iba y el que más dinero ha hecho el Lápiz siéntate si siéntate ahí ven vamos a debatir saludos un apartamento de tres millones de dólares tiene el Lápiz claro siéntate ahí siéntate ahí y una tienda el nomina el nomina el nomina nada cuesta tres millones de pesos el nomina no hoy una tienda el nomina en Estados Unidos primer artista el Lápiz oye lo que tú dices no es relajo aunque usted sea artista vaya a los conciertos del otro y siéntese alante lo hizo el Luis Miguel de la Malgue y Romeo tuvo que subirlo al final y si el artista se está presentando en el Comedy Club ¿qué deben hacer los otros artistas? apoyalo apóyalo paguen su entrada paguen su entrada apóyalo apóyalo no es llenártelo un viaje de gente gratis paguen la entrada miren aparte de lo de Chicho que mató con Romeo ¿qué lo hizo Chicho? Chicho se abrió y lo subió con Romeo y Romeo se sabía la canción lo sustituyeron la gordita lo sustituyeron por Chicho pero Chicho Chicho nunca le cantó al público fue a Romeo ajá ¿y a quién? ¿a quién le va a cantar? pero miren Chicho está harto que te la va a jabón la suerte ¿por qué? porque ustedes saben que Mega se retiró y Seki Bicini y Rochi lo metieron en el remix duro ahora se llama a la máxima el tema pero ahora se enfrenta a Baje con Trensa que es la frase del momento Baje con Trensa y el remix y el remix con Trensa Baje Mega no tiene suerte no no señor ¡Gracias!